Gracias por continuar con nosotros en el Sistema Informativo de Canal Capital, Migración Colombia, la Comisión Interamericana, Secretaria de Integración Social y Hospital. Continúen con nosotros, ya regresamos. Hola amigos, soy Catalina Tellez y les tengo una invitación muy especial para que no se pierdan la sexta versión del Festival Audiovisual Embrión que va del 1 al 5 de octubre en las instalaciones de la CUN y que además tiene como país invitado a Rusia, así que los espero por allá. Nos vemos y muchos besos.